Pues sabemos que el presidente Trump nominó un nuevo juez de la Suprema Corte. Dice, ¿cómo esto me puede afectar a mí aquí en Illinois? Bueno, yo digo mucho y casi nada. Y la razón por la que yo digo eso es que, primeramente, estamos hablando del Corte Supremo de los Estados Unidos, que está en Washington, D.C., y ellos deciden cosas, preguntas que son muy grandes por nuestro país, ¿verdad? Y la mayoría de los casos que están enfrente de estos jueces no afectan exactamente las personas individuales aquí en Chicago. Afecta, ellos están respondiendo a preguntas muy, muy grandes. Por ejemplo, ¿qué derechos una persona tiene cuando una persona está arrestada? O, ¿qué derechos una persona tiene si están vendiendo su propiedad o gobierno en la frontera? Pero estamos hablando de muchas personas, no una persona, no estamos hablando de individuales. Los únicos casos que son para individuales son para gente que mató a una persona y es la penalidad de muerto. Muy bueno, ya es un caso extremo, claro. Exacto, exacto. Esas son las preguntas. Pero para nosotros, el Corte Supremo del Estado de Illinois es mucho más importante para nosotros dos y para la gente que el Corte Supremo de los Estados Unidos. Oye, Jack, ¿tú sabes quién es esta persona? Sí, él se llama Mil Gorsuch. Él es una persona muy, muy conservativa. Ok. ¿Esto es bueno o nos tenemos que preocupar un poco? Bueno, depende de cómo son sus políticas, ¿verdad? Esa es una persona que quiere un gobierno muy chiquito, que no quiere que el gobierno afecte a la persona. Obviamente, él va a estar al lado del presidente Trump, porque él es la persona que nominó, lo trajo. Exacto. Entonces, no sabemos exactamente, pero él es muy conservativo. Ok, bueno, pues entonces ahí está. Si usted tiene alguna otra pregunta, recuerde que las estamos contestando en un programa especial. Esta es la primera parte. Trump, de él estamos hablando. Por eso si usted quiere hacer alguna pregunta, puede usted contactarse con nosotros a través de Facebook, PerdoneUstedTV o a AbogadoChicago.com